El próximo fin de semana se disputará la primera fecha del campeonato de Enduro de la zona centro. La apertura de temporada se realizará en el Camping Los Pinos, en la localidad de Guaraní, donde se espera la presencia de 80 pilotos aproximadamente de Paraguay, Brasil, además de los locales que competirán en nueve categorías. Veníamos realizando en una modalidad Enduro por tiempo, pero ahora resolvimos cambiar la modalidad para atraer más el público y a los pilotos les gusta correr todos juntos. ¿Van a haber obstáculos? Sí, hay obstáculos, saltos, un poco de monte, arroyo, barro, para divertirse. Tenemos un par de invitados paraguayos del país de Paraguay, Brasil, Corrientes vienen, y después el resto acá en la provincia. ¿Tienen buenas expectativas entonces para el año? Sí, por el año pasado ya tendríamos un parque muy grande de moto y queremos seguir con esos participantes por este año.